El gobierno de nuestro alcalde Jorge Humberto Tascón Ospina, desde el primer momento en que se decretó la emergencia por el COVID-19, tocó la puerta de la empresa privada, recibiendo de manera inmediata respuesta positiva. Hoy agradecemos al sector empresarial del municipio por su solidaridad. Gracias, Ingenios Pichichí y Carmelita, por endulzar los hogares de los yotocenses. A Pronavícola, Comercializadora Avícola del Valle y Huevos Betania, gracias, porque ustedes han estado presentes en la mesa de los yotocenses. Para el Centro Logístico Industrial del Pacífico CLIP, Precisa Agro, Interaceo y Gran Carga, gracias. Por extender su mano amiga en estos momentos tan difíciles. Sus ayudas son la muestra que unidos somos más. Gracias también para la estación de servicio Terpel La Glorieta, Mercayotoco, Beca Agro, Andilún y Pampamá. Agropecuaria Chiquique, Hacienda Canadá, gracias por la donación. Son tantos los hogares que desde muy temprano le han madrugado a recibir su gran aporte a esta emergencia. Para los señores Danilo Varela, Juan Manuel Caro, para los agricultores de la zona rural, gracias infinitas. Sabíamos que podíamos contar con su apoyo solidario. Gracias, Coco Guapi y Supergiros, por unirse a esta causa. Para la Gobernación del Valle del Cauca, orientada por la doctora Clara Luz Roldán González, gracias por las donaciones. Han sido de gran ayuda para nuestra población. Muchas gracias al personal voluntario y a los ciudadanos anónimos. Gracias, infinitas gracias. Gobierno Tascón Ospina, un gobierno de resultados. Jorge Humberto Tascón Ospina, alcalde municipal. porque mientras somos tan 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 dispon pare circles, pues vale una vez nos han dado cuenta de la espращ Krypto del Cauca para recibir su bolas y is six de las 그냥… para ver más buenas... presidente del Valle del Podall. los ciudadanos su simple pagos y